Bien, dentro de esto murió un distinguido paisano tuyo, oaxaqueño, el artista Francisco Toledo, a los 79 años de edad. Después de una enfermedad que afortunadamente fue corta, aparentemente le dio un cáncer rápido, 79 años de edad. Sí, se le extrañan los cuatro días que han pasado de su muerte, se le extrañan las calles. ¿Por qué hace la idea en la calle? Solo, caminando y... Y quiero saber que era Toledo, se topaba con él y Aida. De huaraches y... En Oaxaca sus detractores lo calificaban muy feo, que no se mañaba, que no se peinaba. Este es conocer lo que es un genio, ¿no? Y a mí me lastimaba, lastimaba mucho, lastimó mucho que lo ofendían de esa manera. Esa gente, ¿no, Carlos? Pues era, digo, de fama, universal. Sí, es el oaxaqueño más universal que... Y los genios generalmente son excéntricos. Fíjate que... Y rompen, y digo, Beethoven le hicieron una autopsia al gran Beethoven y el hígado lo tenía hecho pomada por... A la par del gran... Los chupetines que se echaban, se murió de cirrosis. A la par de lo grande que fue como pintor, fue un gran luchador social, un gran activista. Definitivamente, sí. Y por eso fue perseguido por, desde Eladio Ramírez, Diódoro Carrasco, Ulises Ruiz y Gavino Cueca. ¿Por qué lo perseguían? Porque era crítico de las estupideces de esto. Porque se oponía a que destruyeran el patrimonio arquitectónico de Oaxaca. Para hacer negocios inmobiliarios. Así es. Por ejemplo, el enfrentamiento con Diódoro Carrasco viene porque Diódoro tenía como proyecto, donde está el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo, originalmente Diódoro quería hacer, o su proyecto era hacer un hotel de cinco estrellas. Donde él fuera accionista, seguro. Con un gran estacionamiento. Donde él fuera accionista también. Y ese fue el choque con Diódoro Carrasco. Porque ese jardín es precioso en Santo Domingo. Es lo más bonito. Fenomenal. Después con... Después viene Ulises Ruiz, que también se pelea porque Ulises Ruiz quiso poner esa velaria, que parece un pañal que tiene el Cerro del Fortín, donde se lleva a cabo la Guelaguetza. Y empezó a moverse con ProGuax. Eso le trajo mucho odio de parte de Ulises Ruiz. Y muy violento que es Ruiz, ¿eh? Muy, muy violento. Y en ese sexenio balearon su casa. En el 2006... Bueno, tengo que entender que no fue la única casa que balearon. También tengo entendido que otras casas fueron atacadas con bombas incendiarias. Así es. Cortesía de... Se dice, comenta y se rumora. No, yo no... Del entonces gobernador y de su lacayo de prensa. ¿Cómo se llamaba? Héctor Pablo. Héctor Pablo, ¿qué? Ramírez Puga. Ese tipo, sí, sí. Muy curiositos. Y recibió amenazas de muerte. Era... Y no se arredró nunca. Nunca. El último de los más notorios ataques que tuvo fue cuando se opuso al estacionamiento y a la construcción del centro de convenciones en el Cerro del Fortín, junto al Hotel Victoria, que era... Hay mucho donde construir cosas, ¿no? Que era propiedad o es propiedad de José Sorrilla, que era el secretario de turismo de Gabino Cue. Era un gran negocio y se opuso. Hizo una marcha para ir a clausurar simbólicamente el estacionamiento. Gabino crea un grupo de halcones, atacan y lastiman a Francisco Toledo. Qué pelafustanes ha habido de gobernadores. Sí, sí. Y exhibió a Gabino Cue como lo que era un bandido o como lo que es un bandido. Y a raíz de eso le inventan o le encuentran casualmente que debía 800 mil pesos al fisco, ProWax, la organización. Al fisco oaxaqueño. Al fisco oaxaqueño. Ah, claro. Y en ese momento empieza la persecución financiera y el instrumento fue Enrique Arnos Viñas, que hoy tiene un arresto domiciliario por fraude. Colaborador de... De Gabino Cue. ¿No haya arresto domiciliario de Cue? No, no, ojalá que hubiera arresto. Y en ese momento hace una serie de arreglos Francisco Toledo y decide vender en un peso una propiedad que vale millones de pesos en el Centro Histórico de Oaxaca, en el Corredor Turístico, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Iago, para que no lo fueran a despojar de ese inmueble. Se lo vende a Limba. ¿En un peso? En un peso. Me imagino todo lo que perdió. Pero ganó mucho en dignidad. Sí, claro. Y la dignidad, como siempre he pensado, uno se compra en una tienda de conveniencia, ni la honorabilidad. Ni en un gran súper. Así es. Y ese fue el legado de Francisco Toledo. Yo creo que le dio mucha... Dejó como herencia a Oaxaca y a los oaxaqueños la dignidad, cómo se deben de enfrentar los problemas. No dejarse humillar o avasallar por el poder. La última foto que vi fue cuando llega con una camisa rota, que ese era su estilo, con el presidente Peña Nieto, y le dice, oiga, le entrego una carta y no estoy de acuerdo con el tren Maya, con el proyecto de los transgénicos. Y también le dio a conocer a López Obrador, al presidente López Obrador, que está en contra de los transgénicos. Que no está en contra del tren Maya. Bueno, pero de los transgénicos aparentemente le hizo caso a López Obrador porque... O sea, tomaba banderas. Que estuvieran o no de acuerdo con él, no importa. Digo, ni que todos pensáramos igual, ¿verdad, Tere, vale? No, yo sí estoy de acuerdo con los transgénicos, pero eso no quita que cada quien... Yo estoy de acuerdo con el tren Maya. Que cada quien diga lo que piense. Tal vez estoy de acuerdo con los transgénicos, ¿sí? Y retomando el tema de Francisco Toledo, Eduardo, va a ser una grave... Yo siento y cabeceamos en la revista... En el Correo de Oaxaca. Cabeceamos que Oaxaca está en la orfandad, porque difícilmente va a surgir un... No un pintor, un activista de este tipo y de este peso. Que surgirá, mira, siempre en un momento dado. Y que ojalá que... Siempre surgen. ProWax y otros organismos que él creó indirectamente. ProWax lo creó directamente, pero hay otros organismos civiles que sigan ese trabajo y que la riqueza cultural que tiene Oaxaca sea defendida. Porque hoy, afortunadamente, hay un gobernador que trabajó coordinadamente con él, que hizo cosas con él, pero los que vengan, ¿quién sabe cómo se vayan a comportar? La agresión o sean permisibles o permisivos con las... Es que llegan y ven el negocio, todos estos gobernantes, cara, imagínate. Voy a hacer un hotel en un cerro de mi propiedad. Sí, y él les advertía... Que violó todo el uso de suelo y todo, pero no importa, yo soy el cuate del gobernador. Ese era el problema. Y no... Cuando se encontraba... No asistía a actos oficiales, y cuando se encontraba un gobernador, estaba ante una autoridad, era el mismo, era el mismo, era la dignidad no se lleva en la ropa, se lleva adentro. Y esa es la herencia que hay. Dime cuántos... ¿Quiénes lo sobreviven? ¿De quiénes? ¿De su familia? Tiene dos hijas. Dos hijas. Y este... Que también están interesadas en la defensa del patrimonio cultural. Y toda su obra, la que no está en manos privadas, ¿qué va a pasar? Eso sí es. Es un asunto familiar. Es un asunto familiar. ¿Tú tienes un grabado o qué de él? Sí. Yo tengo dos papalotes. ¿Ya sabes que sea papalote? Sí. Y fue muy original cuando lo di a Ayotzinapa, porque los papalotes estaban en el problema, en la cresta del habla de los 43, y hizo 43 papalotes con los retratos de los... Bueno, los míos no son eso, los míos son otros más. Con los 43 desaparecidos, y él se ve, le tomaron una foto corriendo con papalote arriba, y dice, si lo están buscando por agua y por tierra, tenemos que buscarlos por el aire, yo tuve la oportunidad de ver una colección que tenía Carlos Monsiváis de Toledo, que eran puros enmascarados, algo increíble. Eran muy amigos. De veras. Y sí te digo, Oaxaca está en la orfandad ahora. A los 79 años. 79 años. Es una buena vida. Sí. Hay que verlo así. Y una excelente muerte. Así es. En la cama. Sí, sí. Y sin tubos, ni cosas. Sin sufrimientos excesivos. Empezamos. Cuau. Cuau.